Bueno, el curso pastoral, que ya yo creo que todos tenéis esta hoja y que ya nos han presentado por casi todas partes, dice don Luis que quiere enmarcarlo entre estos dos grandes jubileos, que es el del año 2025, que si Dios quiere, el Papa iniciará la noche del 24 de diciembre, cuando nos estemos comiendo los turrones o celebrando la misa del gallo, abrirá la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, aquí en la diócesis, si Dios quiere, pues se inaugurará como en todas las diócesis del mundo, el día 29 de diciembre, domingo, de la Sagrada Familia. Y el siguiente jubileo, que ya veremos si llegamos todos, será el del 2033. Yo lo digo por mí porque tengo un trancazo, un resfriado, que no sé si lo superaré este invierno. Bueno, el 2033, dos mil años de la redención, de la muerte y la resurrección de Jesús. Don Luis dice que nos situamos en este contexto de estos dos grandes acontecimientos, que nosotros también hemos precedido de otro año jubilar, el del Sagrado Corazón de Jesús, que hemos celebrado este año 2023 y el 24. Entonces, nos parecía oportuno esta tarde, como, por decir, la acción inaugural, aunque dicen los de Salamanca que prima non datur et última dispensatur. Bueno, por la primera nosotros sí que la vamos a dar. Nos parecía que, bueno, pues tomar este texto breve del Papa Francisco, que es la gula para el jubileo ordinario del 2025. Espes no confundit, la esperanza no defrauda. El lema que ha propuesto el Papa Francisco para este jubileo del 2025, que es jubileo ordinario porque se celebra siempre cada 25 años, para conmemorar el nacimiento del Señor, sea peregrinos de esperanza. Vamos a comenzar con este texto de la Carta de San Pablo, de donde lo recoge el Papa, la Carta de los Romanos, el capítulo 5. Dice el apóstol a los cristianos de Roma. Así pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además, por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo, por una persona buena, tal vez alguien se atrevería a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuanta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quienes hemos obtenido ahora la reconciliación. Bueno, cuando presentamos un documento de este tipo, sobre todo estos que son tan breves, y por tanto que son muy concisos, y parecen una especie de concentrado, porque están las frases medidas, o por lo menos para mí me resulta muy difícil de resolver. Vamos a tapar aquí la editorial para que veáis que no quiero hacer publicidad. Pero bueno, en cualquier editorial está publicada la exhortación esta del Papa. Digo que a veces es difícil resumir, porque está muy concentrado. Tampoco pretendo dar una explicación, iba a decir, milimétrica, del documento, simplemente es una presentación, que espero que os anime a leerlo, y a tenerlo presente. Por tanto, voy a marcar algunas líneas que me parece a mí, que va desarrollando el Papa, y que expresan un poco como el esquema del documento. Y lo voy a dividir en tres partes, con esta breve introducción, con la proclamación de este texto, de San Pablo en la Carta a los Romanos. La esperanza no defrauda. Toma esta frase el Papa Francisco, y nosotros podemos decir a veces con expresiones muy nuestras, que seguro que os acordáis. La esperanza es lo último. Y mientras vivimos, o mientras hay vida, bueno, pues algo así ha querido decir San Pablo, con esta expresión. La esperanza no defrauda. Pero es verdad que a veces perdemos la esperanza, ¿no? Bueno, el Papa Francisco ha elegido el tema de la esperanza como mensaje central del jubileo 2025, que conmemora el nacimiento de Jesús. Quizás porque él, que tiene una visión, no solo de la Iglesia, sino de todo el mundo, quizás es la persona mejor informada y con información más directa. Pensad que el Papa se reúne con muchos políticos, pero bueno, me imagino que estos dan su versión. Pero fijaos que él tiene relación con todos los obispos del mundo. O sea, que tiene una información de primera mano de todos los lugares del mundo. No son obispos, religiosos, religiosas, laicos, que le visitan y le hablan de la situación que se vive en el mundo. Y el Papa ha percibido que el mundo, por la situación de sufrimiento que vive, puede perder la esperanza. Y de hecho, él lo va indicando en esta carta o en este escrito, cómo él percibe ciertas situaciones que pueden mover a la desesperanza. Por eso él ha querido llamar la atención de la necesidad que tenemos de la esperanza. Y la entendemos la esperanza como una virtud teologal. Por tanto, como algo que recibimos de Dios. Como algo que nos da Dios. ¿Cuál sería el objetivo del jubileo? ¿O por qué el Papa convoca este jubileo? Que es un jubileo ordinario, como os decía antes, que se convoca o convoca a la Iglesia desde hace muchos siglos o varios siglos, cada 25 años. El último fue en el 2000, que recordáis la imagen del Papa Juan Pablo II, también abriendo la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, que después abrió las de las otras tres grandes basílicas de Roma. También lo hará el Papa Francisco a lo largo de la Navidad y del mes de enero, del 2025. ¿Cuál es la finalidad, dice él, del jubileo? Un momento para un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Esto que también él comenzó con su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría o la Alegría del Evangelio, decía, invitaba a que todo nos moviera a un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Incluso él decía que sea ahora, en este momento, no esperara mañana o dentro de unos días o sino en este momento. Que todo contribuya a este encuentro vivo y personal con Jesucristo porque Jesús es nuestra esperanza. Es decir, yo creo que la vida cristiana y a veces nosotros tenemos el riesgo tanto en la enseñanza, los sacerdotes que predicamos, los que son profesores o en la educación o en la fe, hacer de la religión conceptos y expresamos conceptos o dogmas o verdades o hablamos de la verdad o de la sabiduría o del saber. Pero hay algo maravilloso en el cristianismo es que todo esto se ha hecho una persona. No son conceptos. Es una persona que es Jesucristo. Por eso cuando hablamos de la esperanza, la esperanza no defrauda y la razón es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Aquí en Valladolid, si tenéis la imagen de la procesión general del Viernes Santo, la primera imagen que sale en la procesión, ¿qué imagen es? ¿Os acordáis? El Jesús de la esperanza. Bueno, porque la esperanza no es un concepto abstracto. O yo decía, es una virtud teologal. Es verdad. Pero todo o está hecho carne, hecho rostro, hecho una persona o si no, nuestra vida se quedan en conceptos, en teorías, en verdades. Pero todo se concentra en la persona de Jesús. Jesús es nuestra esperanza. La primera parte o que yo veo en esta exhortación es preguntarnos ¿qué es la esperanza? Una palabra dice el Papa sobre la esperanza. Bueno, es un deseo que hay en el corazón del hombre como un deseo o una expectativa del bien. Cuando esperamos algo, hombre, habitualmente esperamos lo bueno porque deseamos lo bueno. Aunque a veces intuyamos esto va a acabar mal pero no lo deseamos. Quizás la esperanza tiene más en el fondo este deseo o esta expectativa del bien y por tanto de la felicidad. es verdad que a veces anida en el corazón el miedo el miedo al futuro a veces aparece el desaliento por eso el Papa que percibe esto quiere llamarnos a la esperanza y la esperanza es Jesucristo. Digo, a veces aparece el desaliento el pesimismo el escepticismo del que ya todo le da igual y no espera nada ni bueno ni malo. A veces eso es un sentimiento de decepción o de negatividad. Por eso el Papa Francisco dice que quiere con el jubileo o con el motivo del jubileo reavivar la esperanza. Esto que decía el apóstol San Pablo en la carta a los romanos porque también él San Pablo que no evangelizado o no ha iniciado la comunidad de Roma San Pablo nunca ha querido meterse en el terreno de otros dice él él ha querido atender a las comunidades que él ha engendrado por la predicación del evangelio pero la comunidad de Roma no ha conocido la predicación de San Pablo pero él escribe esta carta primero para explicar su evangelio como dice ya sé que os han llegado noticias de mí pero quiero que antes de ir a visitaros conozcáis el evangelio que yo predico entonces de una manera tan ordenada y tan sistemática el apóstol San Pablo escribe la carta a los romanos ¿qué es lo que aflora en el inicio de la carta como hemos escuchado esto es del capítulo 5 una llamada a los cristianos que viven en Roma a la esperanza pensad que es una comunidad pequeña en la gran ciudad en la urbe en Roma una pequeñísima comunidad que vive en un mundo totalmente pagano que no conoce a Cristo que no conoce el evangelio y por tanto una comunidad pequeña y por eso les aviva este deseo de felicidad y de esperar en Dios ¿en qué se funda la esperanza del apóstol? se funda en el amor y dirá el Papa Francisco en el amor del corazón de Jesús el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado decíamos antes con esta expresión muy nuestra mientras hay vida hay esperanza ¿por qué? porque hay un deseo latente en el hombre de querer vivir esta semana hablaba con una amiga con una antigua feligresa de las parroquias en las que he estado que había muerto su madre a punto de cumplir 100 años y le pregunto ¿qué tal estaba tu madre? ¿estaba enferma? ¿ha muerto después de una larga enfermedad? y dice ¿qué va? se ha muerto así casi sin esperarlo tenía una vitalidad y unas ganas de vivir y me contaba cosas y anécdotas de esta persona casi de 100 años bueno alguna más hemos visto con 100 años con 99 años que están pensando que los que se mueren son otros ¿verdad? pero eso ¿de qué signo esto? de que en nosotros hay un deseo un deseo de vida que es como un deseo de felicidad de una vida plena porque a veces decimos cuando vemos a una persona que sufre para estar así mejor morirse para estar así mejor pues que le enchufen algo y acabe sus días pero la vida siempre nos habla de un deseo de felicidad y cuando somos felices o quizás cuando deseamos vivir pues yo creo que es una experiencia muy humana de todos ¿no? cuando somos amados cuando uno piensa ya que estorba que molesta que no le hacen caso para esto pues eso no te dan muchas ganas de vivir por tanto cuando soy amado y cuando puedo amar por eso la razón de la esperanza es porque la esperanza no defrauda porque el amor de Dios es verdad que a veces nos falta el amor humano pero el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado San Agustín que quizás es de las personas que conocemos que mejor ha sabido expresar como estos latidos vitales del ser humano del hombre dice que nadie vive cualquier género de vida sin tres disposiciones del alma creer esperar y amar es algo que está en todo ser humano este deseo de creer de esperar de amar como veis son las tres virtudes teologales es fe esperanza y caridad que el Papa Benito XVI y la última junto con el Papa Francisco escribieron tres encíclicas sobre la caridad sobre la esperanza y sobre la fe pero también es verdad que la duda mina la esperanza si diríamos la esperanza tiene mucho que ver con la fe con la confianza pero a veces el sufrimiento te hace dudar que le pasaba por ejemplo a esta primera comunidad cristiana de Roma pues hombre que les tocaba sufrir y dentro todos conocemos esta etapa martirial de sufrimiento de los primeros cristianos que bueno esto nos ha acompañado en toda la historia pero esto a veces a veces el sufrimiento nos hace dudar del amor de Dios bueno pensad en la historia de Job que hemos escuchado hace muy poquito en la lectura de la misa diaria o podríamos pensar en el libro del Apocalipsis que también está escrito en un contexto de persecución de sufrimiento de unos cristianos que son perseguidos diríamos por los paganos por los de fuera pero también sufren la persecución de dentro del mundo judío los cristianos que han sido tal como decía Jesús expulsados de la sinagoga que ya no van al templo incluso porque está destruido que son perseguidos por los paganos bueno y esto ¿por qué todo esto? entonces el autor del libro del Apocalipsis el profeta Juan revela lo que va a suceder nos habla del futuro eso significa Apocalipsis significa revelación os voy a contar cuál es el final para que no perdáis la esperanza bueno pues es lo que hace San Pablo en la carta a los romanos porque es verdad que a veces el sufrimiento nos hace dudar nos hace perder la fe ¿en qué? en el amor de Dios digo la historia de Job es si yo he sido bueno ¿por qué me pasa esto? ¿será que Dios no me ama? ¿será que Dios me ha castigado? ¿será que Dios me ha olvidado? un poco más adelante el apóstol San Pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos para animar en medio del sufrimiento que la esperanza la esperanza no nos aparta del sufrimiento sino que en el momento del sufrimiento aviva la esperanza de que la revelación es la victoria final por encima del sufrimiento y de la muerte pues acordaos eso que a veces incluso cantamos que dice San Pablo ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? la angustia la aflicción el hambre la desnudez el peligro la espada en todo esto vencemos fácilmente dice San Pablo por aquel que nos ha amado así que los sufrimientos y dirá San Pablo los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá es decir siempre nos anima a vivir esta esperanza también el medio del sufrimiento ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios que se ha revelado manifestado en Cristo Jesús? porque también las dificultades dirá San Pablo no ahogan la esperanza sino que la fortalecen incluso los sufrimientos la incomprensión la persecución las tribulaciones el sufrimiento son las condiciones todas condiciones necesarias propias de los que anuncian el evangelio lo que sostiene la evangelización por tanto dirá aquí el Papa Francisco es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección por eso se hablaba y habla aquí el Papa Francisco que una de las virtudes que están muy unidas a la esperanza es la paciencia y me gusta mucho esta expresión que dice el Papa Francisco la paciencia que es la hija de la esperanza al mismo tiempo la sostiene bueno ayer celebramos Santa Teresa de Jesús ¿no? la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta o acordaos de esa frase también del hermano Rafael toda ciencia reside en saber esperar esa es la virtud de la paciencia la paciencia decía San Pablo genera virtud probada y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado por tanto el sufrimiento la dificultad la cruz nos ayuda a la esperanza genera paciencia y hace que la virtud la virtud de la esperanza se vea reforzada se vea purificada nosotros también lo vemos como una experiencia cotidiana ¿no? ¿cómo sabemos que alguien nos ama? cuando está con nosotros en el sufrimiento ¿no? que alguien te quiera cuando todo va bien bueno pues eso es fácil ¿no? cuando nos damos cuenta que alguien nos quiere cuando nos acompaña en el sufrimiento ¿a que sí? decimos bueno para la fiesta todo el mundo es amigo ¿no? cuando tú ves que alguien es amigo tuyo que de verdad te quiere cuando está contigo en los sufrimientos bueno pues esta experiencia tan humana es también la experiencia de la realidad de la fe podríamos mirar esto que dice el Papa como el sufrimiento son como las condiciones a veces necesarias en las que se genera el se predica el Evangelio se siembra el Evangelio y decimos que descubrimos la fuerza de la cruz ¿cuál es la fuerza de la cruz? pues que Jesús también practicó esta virtud porque en la cruz esperó en Dios esperó en su Padre que no le defraudó si repasáramos las siete palabras de Cristo en la cruz lo que Jesús hace es rezar y la oración es la que manifiesta que esperas en Dios por eso cuando él reza en la cruz el Salmo 22 ese que dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? podría parecer la oración de la desesperanza porque se siente abandonado por Dios sin embargo siguiendo el Salmo dice nuestros padres confiaron en ti y tú no los defraudaste como diciendo ahora que estoy yo en este momento de dificultad no me defraudes entonces sigue el Salmo rezando en el que se aviva la esperanza que Jesús pone en Dios en la cruz por eso ¿cuáles son las últimas palabras de Jesús? todo está cumplido Padre en tus manos pongo mi espíritu es una oración de esperanza bueno espero en ti me abandono a ti bueno tú sabrás por eso nosotros decimos mientras hay vida hay esperanza Pedro podríamos añadir que en la muerte también hay esperanza lo cantamos en los funerales ¿no? tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino y a veces los curas nos gusta mucho decir que la muerte no tiene la última palabra porque digo incluso a veces cuando llegan a muerte nosotros creemos que hay esperanza que es lo que hizo Jesús en la cruz no perdió la esperanza y se abandonó en Dios por eso la fuerza de la cruz es la fuerza de la resurrección porque Dios no defraudó a Jesús sino que lo resucitó lo levantó de la muerte ¿por qué? pues porque Jesús se abandonó a Dios se fió de él y Dios no le defraudó la vida cristiana es un camino que necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza porque a veces la perdemos la esperanza del encuentro pleno y definitivo con Jesús y decía el Papa Francisco que el objetivo del jubileo es tener un encuentro vivo y personal con Cristo pues nosotros lo que esperamos es que este encuentro sea pleno y definitivo por eso el año jubilar tiene esta pretensión un encuentro con Cristo que nos ama y nos perdona por eso el año jubilar tiene mucho de reconciliación el perdonar que es el dar la posibilidad dar la esperanza de volvernos a encontrar de volvernos a amar este es el sentido del jubileo también digo que tiene este sentido profundo también de reconciliación de perdón el que perdona o el que pide perdón no pierde la esperanza de recuperar la amistad tiene mucho sentido el tema del perdón de recuperar el amor de Dios que nos perdona segunda parte de esta exposición el Papa en el número a partir del número 7 habla de los signos de esperanza para tener una mirada positiva en la vida y ver o vislumbrar signos de esperanza porque a veces si os fijáis tenemos una visión tanto negativa de la vida de la iglesia de la vida del mundo a veces esto cada vez va peor en la política en la economía a nivel mundial pensábamos que ya no iba a haber guerras o que se iban a acabar pronto o que no iban a durar tanto y a veces decimos parece mentira que todavía viviendo en el siglo XXI pasen estas cosas bueno pues a veces es verdad que tenemos una visión negativa del mundo de la iglesia esto cada vez va peor esto cada vez va peor y es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados son palabras del Papa Francisco por el mal y la violencia a veces podemos pensar nada es que aquí el que más bomba suelta el que más dinero tiene o los grandes poderes del mundo que parece que siempre están ahí manipulándolo todo no hay nada que hacer no hay nada que hacer recuerdo también como al comienzo de este tercer milenio cuando celebrábamos el año 2000 el Papa Juan Pablo II nos animaba también a la esperanza con aquellas palabras de Jesús a los apóstoles después de resucitar que les dice rema mar adentro y echa la red para pescar con aquella expresión duk in altun mar adentro adelante vuelve a echar la red para pescar bueno pues es esta misma confianza en que el mal y la violencia no tienen todo el poder en que hay signos de esperanza porque hay un anhelo constante en el corazón humano con la presencia de Dios que transforman o nos hacen vislumbrar signos de esperanza y el primer signo de esperanza dice el Papa se traduce en que la paz es posible rezamos por la paz hacemos gestos por la paz el mundo se esfuerza los países en el diálogo para que se acaben las guerras bueno tener esta esperanza de que es posible la paz y a veces podemos perder la esperanza en los hombres que no habría que perderla por eso nos apoyamos en Dios mirar el futuro con esperanza equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás cuando falta la esperanza y un signo que lo demuestra a veces es dice el Papa Francisco el deseo de transmitir la vida por eso dice que hay una baja natalidad una disminución de la natalidad la apertura a la vida y lo percibe como una pérdida de esperanza en las nuevas generaciones nosotros lo vemos en nuestra sociedad occidental como hay una baja natalidad la apertura a la vida con una paternidad y maternidad responsable es el proyecto que el creador ha inscrito en el corazón y en el cuerpo del hombre y la mujer una misión que el Señor confía a los esposos y a su amor y dice el Papa necesitamos recuperar la alegría de vivir fijaos él lo percibe por eso el hablar de la esperanza porque él percibe que las nuevas generaciones que no solo no se quieren casar sino no quieren tener hijos y esto no es una cuestión a veces solo de una cuestión política sino que a lo mejor el hombre aunque hemos progresado mucho en muchísimas cosas y son muy positivas a lo mejor el Papa percibe que es necesario sembrar la esperanza en el corazón de los jóvenes que deseen casarse y tener hijos no solo un animal de compañía sigue diciendo el Papa Francisco donde hemos de ver signos de esperanza y sembrar la esperanza dice por ejemplo los presos la posibilidad de que puedan rehabilitar su vida de una inserción social de que se sientan perdonados por la sociedad a veces ya parece que en algunos casos les estigmatizamos como que jamás podrán recuperarse que jamás podrán reinsertarse el Papa dice dar una esperanza que va basada en el perdón dice él y en la renovación una esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales que en sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben dice las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud también signos de esperanza para los jóvenes para que dice ellos lamentablemente con frecuencia ven que sus sueños se derrumban no podemos decepcionarlos en un entusiasmo se fundamenta el porvenir y por tanto pues que puedan estudiar encontrar un trabajo poder vivir la vida y dice él a veces si no los jóvenes se refugian en la delincuencia en la violencia en las drogas y se oscurece la belleza y el sentido de la vida abatiéndolos en abismos oscuros e induciéndolos a cometer gestos autodestructivos pues dice que también poder dar a los jóvenes signos de esperanza a los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias signos de esperanza merecen los ancianos que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono y se dirijo un recuerdo particular a los abuelos y a las abuelas y aquí estáis bastantes que representan la transmisión de la fe y la sabiduría de la vida a las generaciones más jóvenes imploro también apremiantemente esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir y hace un último llamamiento a la esperanza recordando que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos privilegiados sino a todos y por eso pide una vez más el Papa en nombre de la Iglesia como lo ha hecho otras veces condonar las deudas de los países que tal vez nunca puedan saldarlas esto también es un signo de esperanza para dar a los países que a veces están ahogados por la deuda una esperanza de poder recuperarse o comenzar un desarrollo humano integral tercera parte de este documento del Papa Francisco razones para la esperanza dígame usted que razones me da en este momento de la vida de la historia deme razones para esperar cuál es el fundamento de nuestra esperanza para comprenderlo dice el Papa Francisco es bueno que nos detengamos en las razones de nuestra esperanza cuál es la primera creo en la vida eterna esta es la razón de nuestra esperanza que va que va más allá diríamos de lo meramente terreno de lo meramente humano por eso cuando decíamos al principio que la esperanza es una virtud teologal es algo que da Dios y lo da derramando por el Espíritu Santo el amor en nuestros corazones cuando no perdemos la esperanza cuando alguien te sigue amando y podemos decir pues con la muerte se acaba todo y sin embargo nosotros creemos que Dios nos sigue amando más allá de la muerte San Pablo decía ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? la angustia la persecución el peligro la desnudez el hambre la espada cuando dice la espada es el miedo a que te corten la cabeza claro a la muerte ¿eso podrá apartarnos del amor de Dios? pues no porque Dios nos sigue amando más allá de la muerte por eso la esperanza no defrauda la primera razón es que creo en la vida eterna es la base fundamental de la esperanza sin este esta visión de futuro es fácil perder la esperanza por tanto la esperanza en su venida el de vivir para siempre con Cristo por eso nuestra esperanza pensad en esta imagen de Jesús en la procesión del viernes santo de Valladolid el Jesús de la esperanza que es que el que murió ha resucitado que es el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza Cristo muerto y resucitado la esperanza no es el la muerte no es el final del camino decimos y la muerte no tiene la última palabra decimos en el prefacio de la liturgia de difuntos la vida no termina sino se transforma el bautismo el bautismo es el inicio de la vida eterna en nosotros va enumerando aquí el Papa diversas razones que nos animan a la esperanza que es por ejemplo el testimonio de los mártires porque han muerto los mártires no como kamikazes o como suicidas sino han muerto porque sabían que les esperaba una vida mejor recuerdo también el Papa Juan Pablo II y a esto lo trae también el Papa Francisco con motivo de este año jubilar como lo hizo el Papa Juan Pablo II con motivo del año jubilar del 2000 no olvidar la memoria de los mártires porque la muerte de un mártir es testigo de la vida eterna no mueren como locos o no mueren ni siquiera por una razón terrena sino por una esperanza porque creen en la vida eterna ¿qué será de nosotros después de la muerte? pues hombre San Pablo nos consola y dice viviremos siempre con el Señor por eso cuando hablamos de este encuentro definitivo con Cristo de reencontrarnos con Él de tener ese encuentro vivo y personal con Jesucristo ¿dónde se dará? pues como dice San Juan de la Cruz cuando pide que se rompa la tela de este dulce encuentro o lo que dice San Juan veremos a Dios cara a cara entonces seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es ¿cuál es la felicidad? el ser felices la felicidad es la vocación del ser humano una meta que atañe a todos ¿y qué es la felicidad? pues aquello que nos da plenitud es decir el amor dice aquí el Papa Francisco soy amado luego existo y existiré para siempre en el amor que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarme jamás ni siquiera la muerte y vuelve a recordar estas palabras del apóstol San Pablo que nada ni criatura alguna dice San Pablo podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús pero bueno a la muerte nos espera el juicio y alguno puede tener miedo uff pues nada el juicio no hay que tener miedo y cita aquí unas palabras de Benedicto 16 en el momento del juicio experimentaremos y acogeremos este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros el dolor del amor se convierte en nuestra salvación y en nuestra alegría por tanto en el juicio en lo último que hemos de esperar es en la misericordia de Dios me gustan mucho unas palabras del Papa perdón de Santa Teresa del niño Jesús y que el Papa Francisco recoge en la exhortación Gaudete ete Sultate cuando habla de la santidad dice Santa Teresita de Lisier cuando nos presentemos delante de Dios en el día del juicio nos presentaremos con las manos vacías algunos que dicen bueno hay que llegar con buenas obras y presentarnos delante de Dios bueno me impresiona esto que dice Santa Teresita nos presentaremos con las manos vacías porque todas nuestras obras están manchadas es decir nada hacemos con una plena un amor pleno un amor puro bueno al final al final todo lo hacemos siempre con la mancha del pecado porque dar bien o porque me gusta o porque me da satisfacción es decir nada hacemos con un amor puro entonces con el salmo podríamos decir si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto por tanto el juicio nos habla de esperar en la misericordia de Dios y entonces el Papa une esto con lo que es la indulgencia que se habla en el año jubilar la indulgencia dice nos permite descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios no sin razón en la antigüedad el término misericordia era igual a indulgencia precisamente porque pretende expresar la plenitud del perdón de Dios que no conoce límites como solemos recordar también cuando pecamos no pecamos impunemente porque siempre el pecado deja en nosotros una huella y también necesitamos de estos momentos especiales para reencontrarnos o experimentar el amor de Dios que siempre nos perdona y por eso consideramos que el año jubilar y así lo experimenta la iglesia es un tiempo propicio un tiempo de gracia igual que pensamos en la cuaresma que es un tiempo de oportunidad bueno pues un año jubilar y nosotros tenemos esa experiencia aquí en Baleblice el año pasado una experiencia de gozo especial por sentir que el amor de Dios no solo perdona sino que cura porque es verdad que dice aquí el Papa el pecado deja su huella lleva consigo consecuencias no solo exteriores sino también interiores en cuanto que todo pecado entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar bueno pues el año jubilar es un tiempo especial y esto nos mueve a perdonar a otros por tanto es un tiempo que sanea las relaciones humanas y por tanto recupera nuestras relaciones digo no solo hablamos de recuperar la relación con Dios sino también entre nosotros y eso regenera la vida de la iglesia de las familias ¿qué produce eso? alegría ganas de vivir y por tanto esperanza en el futuro ¿cómo no aludir y ya con esto vamos terminando a la Virgen María como un testimonio y el más grande de esperanza cuando invocamos a la Virgen María como madre de la esperanza estamos pensando en ella que la esperanza no es dice el Papa un futilo optimismo como si fuéramos unos ilusos porque a veces la gente nos dice bueno pues es una visión como un tanto infantil o un deseo de escapar de la realidad cuando la realidad es muy cruda muy dolorosa no no es esto ¿por qué? porque nuestra esperanza está puesta en Dios nuestra esperanza está puesta en la vida eterna dice él la esperanza no es un futil optimismo sino un don de gracia en el realismo de la vida la Virgen María Jesús vivieron la vida en todo su realismo en el sufrimiento en la persecución en la pobreza pero también en la alegría y por eso para nosotros la Virgen María es la madre de la esperanza y concluye el Papa dice la imagen del ancla que es la imagen de la esperanza es muy sugestiva para comprender la estabilidad y de la seguridad caminar sin perder la grandeza de la meta a la que hemos sido llamados el cielo el próximo jubileo por tanto será un año santo caracterizado por la esperanza que no declina que no defrauda la esperanza en Dios y concluye diciendo estamos orientados hacia el cumplimiento de esta promesa del Señor dejémonos atraer desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean que en nuestra vida pueda decirles esperan el Señor sé valiente ten ánimo esperan el Señor que la fuerza de esta esperanza pueda colmar nuestro presente en la espera confiada de la venida de nuestro Señor Jesucristo a quien sea la alabanza y la gloria ahora y por los siglos de los siglos Amén aplausos